Le tiene razón, cada que le pregunto a la patria, casi se ha dicho mil veces que el fútbol no es de la patria. Yo creo que ya está pregunto a la patria en todo lo que explica, en todo lo que explica tiene razón. Aquí lo hemos dicho tú y yo, pero ahí hay vendidos. O que tienen un criterio bastante limitado, que tienen un cerebro bastante poco aceitado o desarrollado. Gran frase. Que no han podido poder asimilar esto. El fútbol mexicano, la selección nacional, es la representación del fútbol, no del país. Por eso, usted ya está prohibiendo la liga privada. ¿Quién lo está prohibiendo? Acá, a este lado de la... ¿Quién? No, 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 nada más que el señor... No, yo no, claro. A la patria... ¿Para qué sigue hablando y hablando? Tienes razón, Magallán. El señor dijo, punto final, macho. Pero es que le siguen preguntando. No, pero yo no le digo punto final. Ya, se acabó. No, bueno, pero a ver... Tú le dices punto final, algo es punto final. Y el Herrera ahí está, ¿eh? Y el cada que le preguntan a partir de ese día... Punto final. Punto final. Sí, pero bueno... Y el chico le sigue preguntando, le sigue disfrutando. Y Carlos, a diferencia, sigue dando todavía, dando de a cablar. Hoy, por ejemplo, a diferencia de las últimas entrevistas, hoy ya habla de que sí hay cosas que le molestan. Sí, y no... A diferencia... O sea, oye, lo relevante... Lo debo. Eso, eso, lo relevante. ¿Cuál es la entrevista? Bueno, dos cosas. Eso, y que dice que el fútbol no le apasiona, ¿no? No, que no le apasiona. Eso sí está... No, pero ¿cómo está el güero? Oye, hay un grupo de ofendidos porque digo que no le gusta el güero. Por dinero. Por dinero. Por trabajo, por dinero, pues. ¿Por qué es un trabajo? Por dinero. Por eso, por eso. ¿Por qué uno tiene que ofenderse que diga que no le apasiona? No, no, no. Yo no me ofendo. Yo no me ofendo. No, no, no. ¿Cómo es posible? Yo no me ofendo. ¿No? Me parece increíble. Debe ser uno en un millón. Bueno, yo no soy un especialista, yo no soy un especialista. Hay muchos que se les quita la pasión cuando ganan dinero, ¿eh? Pero hay otros, por ejemplo, yo no soy un especialista, pero decían que... El rayo se empezó a hacer gordo, 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 a tomar como un verdadero cosaco. Y le valió a Ronaldinho, pero le daba a Ronaldinho también. A Ronaldinho. Dicen que teniste a André Agassi también, ¿no? André Agassi igual. Que él siempre declaró que... Y te digo una cosa, es normal. A ver, es que yo no me quiera verlos aquí. No, yo te odio aquí, pero no mi profesión. No, no, yo te odio aquí, pero no mi profesión. Y no lo justifico, vive concentrado. Pero tenía cualidades para eso. Pero tenía cualidades. Más de la mitad de su vida se la ha pasado concentrado. ¿Quién? Vela. Sí, y todos los demás también, ¿eh? Por eso te van a dar excepciones. O sea... A ver, ¿y qué quieres decir? Que es correcto, cada quien piensa. Que es su punto de vista y es respetable. Entonces, si no le apasiona, es un profesionario. Es tu profesión. O sea, te reinventas en ella. Mira, pasa con el empresario. Que lo que haces te debe de apasionar. Amigos míos, empresarios exitosos, que de repente... Es que ya me da flojera. O sea, ya esto ya no... Es ese monoto. Quiero hacer otra cosa. Es ese monoto, no, la vida, Gerardo. Yo también. O sea, yo ya me llego, yo estoy harto de todo. Estoy harto de ese deporte, de esto de Tom. Entonces, ya me quiero largar. Me quiero jugar golf todo el día. Yo no puedo hacerlo porque tengo que mantener a mi familia. Lo mismo le pasa a él. Tienes que mantener a quien está en cuantos familias. Estás aquí. Entonces, estás aquí por la ciudad crónica. No por un convencimiento, ni por una vocación. No, yo estoy aquí por dinero. Ni por una vocación. Yo estoy aquí por dinero. ¿Tú arrastrabas por dinero o por...? Estás aquí por dinero, amigo, en mi castillo. Oh, bueno, espere. ¿Tú por qué arrastrabas? ¿Quién quiere que le conteste primero, güey? Por estatura. No, bueno. Pero yo estoy por pasión. Debajo para arriba, ¿eh? Yo sí estoy por pasión y por proyecto. Todo el mundo se levanta. Adoro mi empresa. Todo el mundo se levanta a trabajar. Son mis camarógrafos. Son grandes mis camarógrafos. Extraordinarios. De todos bien limpios, bien rasurados. No, no, nada más. No, nada más. Bueno, Gil, ¿por qué estabas en la tránsula? Todo es su trabajo. Cuando te levantas a hacer... Y aparte de que trabajas, te apasiona lo que haces. Es extraordinario. Es laboral. A mí no me gusta el básquetbol. Me gusta el baloncesto, macho. Parecía que a partir de su negativa... Creo que nos podemos ver muy seguido ahora en Barcelona, que viene el Mundial. Sí, sí, el Mundial, claro. Decía que a partir de su negativa, este tipo parece que habla más. Bueno, nada más. Ya la verdad es como español. Pero tiene ahí como un tono... Escuchemos, la de hoy tiene que ver porque el canal... Pero también es el cocinador de las redes de la edad. A ver, pero ¿por qué lo critican si es un tipo que tiene 10 años fuera de México y de esos por lo menos entre 5 y 7 viviendo en España? ¿Por qué lo critican? De hablar así con el acento. A mí me parece que se te pegaría... ¿Tú cuánto ya has vivido en el DF y no hablas ñero como los chilangos? Déjate tantito. No somos depeños aquí. No, chilangos son ustedes. Pero a ver, ese es el tema. Tiene casi 7 años, entre 5 y 8 años viviendo en España. ¿Y qué tiene de mano? Entonces hoy habla como andaluz, la próxima semana va a hablar como gallego. Habla como vasco. No, ahorita habla como andaluz. Oye, no es de cuenta que andaluz. Se comió la... Deja que la gente la escuche. La letra de la comida. No, que la gente no la escuche. Yo creo que debemos de archivar a este señor. No, sí, queremos escucharlo. Tiene derecho la gente a escucharlo. Y cuando esté en el Mundial, lo va a contratar una cadena de televisión para que hable del fútbol. Ya verás. Del fútbol. Ah, ya verás. Habla de fútbol. No des ideas, Alcalá. ¿Qué? Yo creo que va a pasar eso. Ya lo contratamos nosotros. Ojalá. Pero en la bronca es que tienes que volver a hablar como mexicano, porque si no, no te entendemos ni madre. En 5 días que esté aquí, empieza a hablar normal. No, me van a comer chilaquiles. Como maya. Chilaquiles, tacos al pastor, todo eso que se come aquí, tortas, tacos, tlacoyos, sopes. Y otro día lo dijo, lo busco, lo busco. Y no, lo busco. Es que jugó con Nery, ¿verdad? ¿Eres de Cancún? Es Cancún. Él debe hablar como maya. Sí, como mayita. No debe de... Han pasado muchas cosas. Es una decisión que ya lleva muchos años. Desde el 2011 creo que fue la última vez que jugué con la selección. Si yo veo algo que no me gusta, prefiero no ser partícipe de eso y decir, mira, yo los dejo, les deseo lo mejor, mucha suerte. Y los apoyo en todo lo que tenga que apoyarles, pero no quiero estar ahí. Simplemente es respetarme y no buscarle todo el lado malo o decir que soy un traidor a mi país porque no tiene nada que ver. Lo importante es hacer algo convencido y decir, en este momento creo que hice lo correcto. Bueno, de Bela opino que no sé por qué tenemos esta síndrome de la TV novela en México, caray. Nos encanta sufrir y ser masoquistas. Para mí hay un principio muy claro en la parte de principios y es, si tienes el honor de repensar a tu país no lo puedes rechazar. No puede dar tantas oportunidades una persona que ha rechazado tantas veces la selección. Creo que ni Messi tendría el derecho a darse ese lujo y no se lo da, por supuesto. Creo que está usando la excusa que le puso de Pechito Hugo Sánchez, porque creo que Bela no tiene la menor idea ni Bela en el entierro de cómo se maneja ni la selección ni la federación. Entonces él no tiene que preocuparse y meterse. Imagínense, todos los jugadores empiezan a opinar de cómo se maneja la federación, entonces no voy a la elección. Para mí es muy simple y muy sencillo. Si rechaza el honor de repensar a su país, no se merece ni remotamente que le hagamos caso. Y yo le pido a los medios que ya dejen en paz la terrenovela, porque por Dios parece que está peor que cuando los ricos lloran. Te voy a ser sincero, la verdad a mí el fútbol nunca me ha apasionado tanto como a decir, voy a ser del Madrid o de X equipo y voy a muerte. No, mano, a mí el fútbol siempre me ha pasado un resto. ¿Qué no daría yo por jugar en el Real, en el Bayern Chunchen, en el Barcelona? Si yo soy retefan. Esa es una decisión que ya lleva muchos años. Desde el 2011 creo que fue la última vez que jugué con la selección. ¿Mi sueño dorado? Pues jugar con la selección, mano. El tri es lo que me motiva y me hace querer ser siempre más mejor. Me hace bien harta ilusión vestir la verde. Ir a un mundial, imagínate. Pase lo que pase, valedor. Cuando la patria llama, pues hay que contestarle. Simplemente es respetarme y no buscarle todo el lado malo o decir que soy un traidor a mi país, porque no tiene nada que ver. Pues si yo soy más mexicano que el mole, carnal. ¿O qué? ¿Me ves cara de gachupín? ¡Ah! ¿Cómo va a creer? Si yo soy de raza ese, nacido del mismísimo Chicoténcal. Bueno, chistoso, ¿no? Pues, digo, el tipo ha cambiado y yo creo que a este tipo lo perdimos. Yo no creo que ni siquiera esté en la mente de él algún día volver a México. ¿Y a qué vendría? A jugar, te refieres a ya una parte final. Vuelve a jugar, a vivir, a vivir, a vivir en Cancún, a vivir en Cancún, a vivir en Europa. El tiempo tampoco está ganando centavos, es un tipo... Subido en Europa, por eso, o sea, ¿quién le manda el pedazo? No, 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 a mí nada. A mí me parece que es una pérdida, una fuga de talento de México. Sí, claro. Una fuga de talento. Si más allá de que él quiera venir, no creo que lo vayan a contratar. Por lo menos mientras esté la actual generación de directivos por los siguientes años. No me refiero solo a los de la federación, sino a los de la federación. Se lo desmienta Néstor de la Torre, ¿no? O sea, aquí la persona clave es Néstor de la Torre, que en algún momento tendría que hablar. Néstor, Néstor de la Torre. ¿Es Justino, Luis? No, ni Justino, es Carlos Vela. Aquí no tenemos rencones personales. Ricardo, Ricardo, si está enojado con Justino, porque le hizo alguna jalada a Justino Coppel, que salga y lo diga. Es Néstor de la Torre. Si es Néstor de la Torre, que alguien diga, el que no tiene huevos, el que no tiene huevos, es Carlos Vela. ¿Por qué? Porque no dice las cosas. No, porque el que tiene que aclarar es Néstor de la Torre, director de las elecciones nacionales. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué fue el director de las elecciones nacionales? ¿Cómo sabes que fue un problema de Néstor y no un problema de otra índole? ¿De Chepo? O a lo mejor no tiene nada que ver con la selección. Si fue deportivo, que no viene. Es una fuga de talento que está perdiendo el país. El valor suficiente para salir, decir, una conferencia de prensa. No voy a permitir preguntas, señores. Y que lo lea, que se lo escriba Héctor Moreno, Rafa Márquez, no sé quién sea. Y que diga. Tiene cerca Moreno, ¿no? Hola, machos. ¿Qué le? Le estoy citado aquí para que veamos cómo te hace el jabú. Hola, tío. Hemos hecho hasta lo imposible para sacar la verdad. Hemos hecho hasta lo imposible para denunciar a los culpables. Entonces, puede ser un comunicado muy bonito. Y puede ser un momento histórico, histriónico. Aquí hay dos personas, Néstor de la Torre y Carlos Vela. ¿Te consta? Él tendría que aclarar muchas cosas. ¿Por qué te consta? ¿Por qué te consta? ¿Qué cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué habló con él? ¿Qué con el castigo? ¿Qué tiene que ver Néstor? ¿Qué tiene que ver Néstor? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué solo? Néstor tiene años que ya no está en la información. Ah, o sea, tú dices que fue por el castigo y que... El señor que sale abrazado de Yamile, que es casado y no le pasó absolutamente nada. Está la prueba de las fotos y no lo dice uno. O sea, ahí están las fotos. Sale la muchacha, muchacho también a decirlo, ¿no? ¿Dónde vive? ¿No se sabe quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Calcido? ¿Y qué? ¿Dónde vive? Que tenga los huevos para salir a decir las cosas. Es un mexicano triunfador